Se pierde la arena y el mar, ah-ah-ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar, ah-ah-ah Estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Cuerpo natural no tiene compé Donde llega ella siempre rompe Prende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir, la calle le espera Rompe cuando sale, si tú supieras Es seguro y no lo tiene cualquiera No imputo en zapatos No imputo en zapatos